¿Tienes fantasía? Sí, claro, dos ¡Algo va a pasar aquí! Bueno, una ya la cumplí ¿Cuál es esa que cumpliste? Cuenta Bueno, fue... Con un perro No, espérate, espérate ¿Con un man qué es? No, con un animal ¿Cómo fue eso? Cuenta O sea, esa historia está buena, cuéntame eso ¿Cuál ha sido tu peor experiencia? Un trío Esto se va a poner feo Con una amiga y el esposo ¿Y la segunda cuál es? Estar con mi a Catalina El mundo se está acabando, señores Mira, arrepiéntase Fue algo loco, fue algo loco Pero fue más como... Para satisfacer a mi amiga Pero fue súper feo ¿Y pero feo por qué? Porque imagínate la amiga Mía, quería ver cómo El esposo A mí Ah, espérate ¿Ella participó o ella estaba viendo? No, ella participó Pero a la vez Ella quería estar viendo Cómo el esposo me cogió ¿El esposo no te buscó después Por separado así? No Ah, bueno Oye, eso es madurez Digo yo Porque otra de repente dice No, mamá Vamos a ver por acá solos nosotros ¿No? Sí, sí, claro Sí, pero no Eso quedó hasta ahí Porque la verdad no me sentí bien O sea, lo sentiste incómodo Porque era el esposo de tu amiga Claro Si no te sentiste bien Pero lo hiciste Tú eres una vaina también Ah, claro Tienes fantasía Sí, claro Dos Algo va a pasar aquí Bueno, una ya la cumplí ¿Cuál es esa que cumpliste? Cuenta Bueno, fue Con un perro No, espérate, espérate ¿Con un man qué es? No, con un animal No, tú me estás jodiendo Estás hablando en serio Sí, en serio ¿Cómo fue eso? Cuéntame O sea, esa historia está buena Cuéntame eso Bueno Yo tenía esa fantasía De El miembro del perro Pero ¿Por qué? ¿Y eso qué tienes? ¿Y eso es como extraño? Ah, es que eso se ve como Rosadito, bien rico No sé En ese momento Cell sintió el verdadero perro Ay, no Dios mío, ya llévame Yo no quiero estar en este mundo ya En serio Tú veías divertido eso En serio Sí, claro Cuando el perro se le sale El Dios mío Señor Sálame Se ve Se ve bueno eso Yo no puedo Pero tú dices Que tú las cumpliste ya Esa es la que cumpliste Sí Eso ya la cumplí Es que Bueno Yo tengo un vecino Tengo un vecino Tiene un perro Grande Pero el perro No sé Me llamaba la atención Como te digo Eso como que me llama la atención Que lo puedes Los animales Sí Y entonces La cosa fue que Chuzo Se dio el día Hasta que se llegó el día ¿El vecino no te vio? No El vecino no andaba por la casa Estaba Estaba solo el perro La casa estaba sola Los vecinos llevaban como Dos días desaparecidos Estaban como paseando Creo que era Y tú le estabas montando La persecución a los vecinos Para ir a Sí, claro Porque el perro Me llamaba la atención No, eso no puede ser Espera ¿Cómo se te metiste A la casa del vecino? Me salto ¿No? ¿No adivinas? ¿Qué? Me salte la cerca Ay no Esto no puede ser Loco Ese perro no te mordió No, qué va Ese perro Quería también Deja relajado Hombre Que va a querer el perro Deja relajado De verdad Ese perro Yo lo mío Me podía hacer amor Que va, no Y se dio ¿Y te gustó? Sí ¿En serio? Sí No puedo creer Estás en ahí Yo de verdad Yo mañana voy pa Sí, fue algo raro Pero sí Fue bueno Fue buena experiencia Esa sí fue buena experiencia Ah, o sea Que la otra está mal Sí, sí Ay no De verdad Esto no puede ser ¿Y la segunda cuál es? Estar con mi Acatalina Wait a minute Mira Catalina Es mitad hombre Es mitad mujer ¿Qué es lo que te llama la atención a ti? Eso Que Que lo tienes todo en uno Rico Lo tienes todo en uno Sí Yo como un dos por uno O sea Yo no entiendo Yo no sé Yo no entiendo La humanidad hoy en día Yo creo que yo vine De otro planeta Para acá Y no entiendo nada De lo que está pasando aquí Ay Y entonces a ti ¿Y entonces a ti te gustaría eso? Porque si ya yo sé Si sé quién es Yo he visto Yo he visto Y es una trance Que está totalmente Mujer Pero guarda su herramienta No se la ha cortado Como hace Y eso Sí, pero se ve Se ve muy bien Y entonces Me llama la atención La chica Y yo no Yo no No entro en ese Puede ser Puede ser Un puede ser Mejor que un no Así que bueno Señores Bueno Despídete Porque Yo hoy no voy a poder dormir Con esto Mira con todo lo que tú me acabas de decir Hoy Hoy yo no voy a poder dormir Así que despídete Tú coge que yo me voy Y despídete Chao Bueno Adiós Adiós